¿Vamos con Esquel? Cuando usted diga. ¿Ya estamos? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, muy bien. Estamos comunicados entonces con el licenciado Marcelo Burgos, con Mariela Garallo, del equipo técnico de la Secretaría de Turismo de Esquel. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Carlos Napoli y Adrián Filinich. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien ahí. Excelente, excelente. Hola, ¿cómo están? ¡Qué grande! Espectacular. Se les escucha muy bien. Muy bien. Y además, abrir la puerta para viajar, ya a mí me empieza a gustar, me empiezo a preparar. Y cómo se... La primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se están preparando ustedes para este verano 2024-2025 en Esquel? Bien. Bien. Te comento, bueno, la última vez que hablábamos, yo estaba en Buenos Aires, así que ahora estamos hablando desde Esquel. Sí. Con parte del equipo. Ah. Así que, bueno, ahora estamos un poquito en lo que es en los preparativos para la temporada de verano. Hay que tener en cuenta que nosotros salimos de un mes de octubre donde se produce acá muy cerca, en Campos de Trevelin, la temporada de tulipanes, lo cual nos tuvo un octubre espectacular. Y tuvimos un fin de semana largo de noviembre muy bueno en cuanto a ocupación, lo cual venimos con mucha actividad en la ciudad de Esquel. Esquel. Y bueno, y en estos días, donde nos tranquilizamos un poquito, ya empezamos a planificar todo lo que son las actividades de verano. Y bueno, y particularmente empezamos a trabajar ahora en todo lo que es reforzar los senderos y todo este paisaje que te contaba en aquella oportunidad que rodea Esquel, que está muy cercano a la ciudad de Esquel. Siempre recordando a toda tu audiencia de Buenos Aires que si nos quieren visitar estamos a dos horitas de avión desde Aeroparque, con aeropuerto en la ciudad de Esquel, directamente. Así que bueno, reforzando todo lo que es el trabajo de verano de senderos tiene que ver con mejorar la cartelería, el mercado de los senderos, que todo esté dispuesto como para que los turistas vengan y puedan pasar y transitar tranquilamente. Mucho de lo que es el paisaje que rodea Esquel es parte de jurisdicción nacional del Ejército, así que ya estuvimos con ellos reunidos en un acuerdo donde coordinamos un trabajo en conjunto para marcar los senderos, el espacio de la laguna Huimanco, que está muy cerquita, llegar a la laguna de la Z por la senda Tres Arroyos, y bueno, todo lo que tiene que ver con los circuitos que rodean a la ciudad de Esquel, y además también tenemos muchos eventos, pasaron muchos eventos, y vienen muchos eventos deportivos que ahí Mariela les va a comentar, porque uno está relacionado con Cutrey, que nosotros le dejamos una remera para que sorteen con sus clientes. Sí, 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 es verdad. Mientras tanto, mientras estás hablando, Marce, estamos recorriendo las imágenes que nos atrapan de Esquel, con las diferentes actividades, mirá, ahí tenemos Windsurf, Estuvieron los Kayak, claro, estuvieron Parapente, Kitesurf era eso. Bueno, este evento de Kitesurf se viene ahora en diciembre, fines de diciembre tenemos un evento de Kitesurf acá en esa laguna Huimanco, que nombraba Marcelo, está acá, recerquita de Esquel, podés llegar caminando tranquilamente, así que vamos a estar disfrutando de este evento, que ya viene con una trayectoria de años, y viene gente de afuera, así que, bueno, va a ser un evento muy interesante por el colorido, lo que genera, y las condiciones climáticas que Esquel las tiene, el viento, acá sucede, seguido, y bueno, este deporte necesita del viento, entonces la laguna es un espacio justamente para este evento de Kitesurf. Qué lindo, sí, 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 lo vi ahí. ¿Hiciste Kitesurf? Yo no lo hice, lo veo como difícil, pero yo soy más del sendero, te digo, me quedo con Marce. Sí, en realidad es técnico, lo bueno que este año pudimos lograr incorporar a un guía que tenemos dispuesto para estudiistas que quieran venir a practicarlo. Y aprender, hay buen viento. Así que desde el centro está la posibilidad de que pueda compartir un día con The Kaiser, o las personas que lo practican, poder promocionarlo como una actividad que se ofrece dentro de la oferta de acá de Esquel. Bien, 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 ahí vi también dos actividades para preguntarte. Uno, ciclismo, vi. Sí. ¿No? Este, me parecía algo increíble porque no solo por ruta, sino que debe estar también todo el tema de sendero y el mountain bike, ¿no? Sí. Muy bien, mirá, ahora para el 2025, como todos los años, viene un evento muy interesante que se realiza en el Parque Nacional Los Galerces, que es la, creo que es trigésimo tercera, doble lago Futalausken. Ah, cariño. Sí, es un evento de mountain bike donde recorres todo el Parque Nacional, saliendo de la portada hasta, digamos, todos los lago verde, lago Rivadavia, lago Futalausken. Bueno, ahí se veían las imágenes del Parque Nacional, con un total de 160 kilómetros en total, con la posibilidad de, obviamente, siempre están las cotidianas más bajas, de poder hacerlo como tipo cicloturismo, o, pero la verdad es un evento muy interesante por lo que es el espacio, bueno, y lo que conlleva recorrer todo ese Parque Nacional. Yo creo que, sí, Marce, perdón. No, también te comento que si no querés competir, como venías hablando de senderos, es que él también está preparado para que lo recorras en bicicleta, que hay unos recorridos que están muy lindos, y son para gente que no quiere competir y quiere conocer, es que él, un rato de esparcimiento lo tenemos recorrer, es que lo podés hacer en trekking o también lo podés hacer en bicicleta, que es una actividad que está creciendo muchísimo, y después viene toda la otra parte competitiva también, como te estaba contando Mariela. No, 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 lo de lo competitivo y el entrenamiento, y cómo veíamos las imágenes hace poco, ¿no? Con la trochita de fondo. Yo creo que, lo que nombraste vos recién, ¿no? El Futalausken, el Verde, el Rivadavia, están en otro país, estamos hablando de un turismo increíble, no lleno, ¿no? Todo el tiempo, hay que valorarlo, hay que promocionarlo, porque son lugares increíbles. No me acuerdo ahora, por favor, ayúdenme, había un río que unía, creo, el Futalausken, el Verde, que también, creo que lo vi en la foto. ¿El Río Arrayanes? El Río Arrayanes, puede ser, sí, tal cual, qué lindo. Hay una foto típica que se da en la pasarela del Río Arrayanes, que seguramente la deben haber visto por varios lados. Sí, 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 es solamente para caminarla. Sí, en realidad es para caminarla, el puente te lleva también a hacer tres circuitos diferentes, pero hay uno principal, que es la Cuscel Lacustre, que te lleva a ver el Universal Milenario, el Ardelete Abuelo, este de 3.600 años que tenemos dentro del Parque Nacional, es uno de los más longevos. Así que, bueno, esta es una excursión típica, que lo interesante de esta excursión, que tenés parte del trekking, tanto de día como de vuelta, unos 20 minutos, hasta el puerto Chucao, y de ahí sale la excursión. Es una excursión de una hora, que llegás a otro puerto, y ahí arrancás todo un trekking también, con guía, para llegar a conocer el Ardelete Abuelo, este de 3.600 años, que para que tengan una idea, tiene una altura de lo que es el obelisco de ustedes, ahí en Buenos Aires. Digámosle a la gente que el Alerce es un árbol, ¿no? Un árbol milenario, porque vos hablás de qué es el Alerce, y que es como un... Un árbol que merece ir hasta allá a verlo. Exacto, exacto. ¿Qué tal la hostelería, la hotelería, la gastronomía, qué es esta oferta para ir a mirar allá a Esquel y pasar un buen momento? Bueno, Esquel es un lugar donde justamente está trabajando en muchas inversiones, hay muchas buenas noticias que nos están... se están anunciando para Esquel. Hoy por hoy es un destino que tiene un poquito más de 3.000 camas, tenemos una muy buena oferta hotelera, también cabañas, departamentos, obviamente que también en el verano se suma todo lo que es el alojamiento en el Parque Nacional, que está a 50 kilómetros de Esquel, y también tenemos la localidad vecina de Treverín. Y también tenemos una oferta gastronómica bastante variada, es muy buena, estamos también cerca de 2.600, 2.700 cubiertos en la ciudad de Esquel, y creo que en muchos de estos lugares también que se están desarrollando, como Laguna La Zeta, que está muy cerca de Esquel, ya contamos hace algunos meses con un parador que tiene servicios permanentes toda la tarde para los turistas, para que puedan tomar algo, comer algo, también a veces comer alguna porción de asado, porque sé que los chicos en el parador preparan, o tomarte un café, estamos preparados para recibir a los turistas y tenemos muy buenos servicios que todos los días nosotros tenemos la grata visita acá a la Secretaría de Turismo de que siempre hay un prestador nuevo local o que viene de afuera con intenciones de abrir su establecimiento y sumarse a los servicios que ofrece Esquel. Qué lindo. Mientras estábamos viendo el río Arrayanes y esa pasarela que decías recién. El drafting. Ah, bueno, y eso te iba a preguntar, también vi mucha excursión lacustre, canoa, kayak, botes, y botes también. Claro, sí, 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 ¿se puede hacer de eso? Sí, dentro, nombrada más, dentro de lo que es Esquel, acá a 4 kilómetros está esta reserva que es una laguna, en esa laguna se practican la mayoría de los deportes de agua, como ahí se ve la laguna, en esa laguna tenés la posibilidad de alquilarte un kayak, de llevarte tu kayak propio, después de dar la vuelta a la laguna, ese alrededor más o menos tiene 7 kilómetros en total, así que las personas la pasean. Ah, bien. Y si nos vamos un poquito más lejos, ya nos vamos al Parque Nacional de Jalarse, como se veían ahí las imágenes, que también tranquilamente podés contratar una excursión para poder recorrer algunos de los lagos y ríos, saliendo desde Arrayanes, hacia Funtalau, que nos ve el verde, hay posibilidades para hacer kayak también. Recién veíamos también el rafting, el rafting se puede practicar acá a una hora de Esquel, ¿en qué río es? Es el río Corcovado. ¿En cuál? Es el río Corcovado. El río Corcovado, mirá. Que ese río está más o menos a una hora desde Esquel. Es un pueblito que se llama Corcovado, bueno, y el río tiene su nombre. Ahí es como si fuese la capital del rafting, está ahí. Entonces, desde Esquel se ofrecen a través de las agencias de viajes, se puede promocionar y se puede disfrutar de esta actividad desde acá de Esquel. Decime que hace 30 años estaba en el río Corcovado y nunca fui a hacer rafting en el río Corcovado y me muero de... No porque, digo, con 30 años menos lo haría con mucha más fuerza, ¿no? No porque no lo puedo hacer ahora, digo. Es una de las aventuras más entretenidas que hay. El rafting es una cosa emocionante, no es peligroso y realmente es muy emocionante. Se adapta. Esa es la palabra. Se adapta. Se adapta al público, sí. Eso ya es muy cerquita de Chile, Adrián. Acordate que estamos en Precordillera, casi llegando a Cordillera y muy cerquita también del país vecino de Chile. Bien. ¿Qué ciudad hay del otro lado de Esquel? ¿Hay? Sí, tenemos Futalofú, el paso más cerca, acá a Futalofú, un poquito más al sur, también está Palena, que son como los dos pasos más cerquita, que también se hace un circuito que mucha gente lo hace y lo recorre y entra por un paso y sale por el otro. Sí. Pero son como nuestros destinos más directos ahí. También en Chile por Barcaza, se conecta también con Puerto Montt y ya estamos llegando un poquito más al norte, que sería cerca de lo que vendría a ser como a la altura de Villa Langostura, Puerto Montt y de ahí vienen de Barcaza para lo que es nuestra zona. Abajo, sí. Tenemos mucho público que nos visita también de Chile, eso lo remarcamos porque el público chileno también es bastante habitual, sobre todo en verano, siempre tenemos un porcentaje de nuestros visitantes de turismo que proviene de Chile. Y también lo que hablábamos la vez pasada, todo el tema del entrenamiento, Mariela, todos los... Mirá, no me quiero olvidar, pero estamos viendo unas imágenes de unas cuevas, que quiero que me cuentes de qué se trata, y de una cascada. Pero bueno, no me quiero olvidar porque son tantas cosas para hacer en Esquel. Bueno, estábamos viendo ahí túneles de hielo, por lo general los túneles se forman más o menos en febrero, siempre obviamente tenemos información. Es una excursión que también se realiza a través de las agencias de viajes. También tiene dos posibilidades, ir caminando hasta los hielos, o contratar una excursión que te deja un poquito más cerquita y caminas media hora aproximadamente. Ah, nada. Media hora, además con esa vista se te pasa volando. Bueno, pero volvemos a lo mismo, está para todos los públicos, siempre tratamos de ser un poquito más accesibles, pero para decir, bueno, a la persona que le gusta caminar un poquito, bueno, tiene la posibilidad de poder llegar. Ahí tenés a María José... A María José Rutilo se te va a entrenar, te va a hacer todas las carreras. Claro, estuvo corriendo. Y Carlos y Adrián somos más la del trekking, gastronomía, ¿no? Sí, hoteles. Hoteles, hoteles. Sauna. ¡Ande! Las vistas, las vistas de los lagos. A mí lo que me llama la atención es que en los lagos patagónicos es la poca actividad de vela que hay. Y en algunos casos no se permite. Creo que en el Abuel Huapi no se puede navegar la vela. Mirá, no sabía. Pero no entiendo, nunca supe por qué. Acá el kite se hace. Generalmente en algunos lugares, cuando la actividad es a motor, tiene sus requisitos. Hay que ver qué tipo de embarcaciones y demás. Pero todo lo que es actividad, digamos, incluso acá en la ZFV también, siempre que sea a propulsión del viento, es algo que acá, por ejemplo, en nuestra región está creciendo. Ajá, bien. Vas a ver, bueno, ahora por ejemplo, tenemos, bueno, por ejemplo, lo que es el kayak, que también es típico, pero también se han sumado a la Z, hay una excursión nueva que se hace con unos barquitos a pedal, también que es muy entretenida la excursión. Sé también que se hace mucho stand-up paddle, creo que se llama la actividad. Sí. Se practica en las lagunas. Bueno, Kaiser, también que lo están viendo, y también en esa laguna donde viste las imágenes de Kaiser, también tenemos, se practica parapente, porque eso está al pie del Cerro 21, que acá nos cobija en Esquel, que está muy cerquita, y los chicos de parapente saltan del Cerro 21, que es uno de los puntos que tienen, y terminan en la laguna, ahí en la laguna, entonces se combina toda una actividad que se ve muy imponente ahí en la zona. Qué lindo. Pero todo el deporte está en crecimiento, digamos, en ese sentido, y cada vez tenemos, como te decía, más adentros al running. Bueno, al running ni hablar. Claro, a full. El agua, a la bicicleta. Claro. El running es para que te des una idea, como yo te lo comentaba en aquella oportunidad, llegás a Esquel, pasás la portada, y te puedo asegurar que en cualquier momento hay alguien corriendo, trozando, entrenando, porque Esquel es así, es deportivo. Es deportivo, tal cual, como dice Marcelo. Gente en bicicleta, caminando, gente haciendo otras actividades, siempre, siempre, a cualquier hora, cualquier hora, a la mañana, bien temprano, ahí ya venimos a trabajar. Imagínense que nosotros vivimos tan cerquita de entre los lugares que estamos a siete cuadros, ocho cuadras en trabajo, porque la verdad es que él tiene esa seguridad de poder caminarlo tranquilamente de punto a punto, y vemos entrenar a las Olímpicos a las seis de la mañana con su primer turno, y vamos a la avenida, nosotros tocando bocina atrás, es una costumbre de verlos, para nosotros es una costumbre de verlos entrenar, y ya es parte de nosotros el tema del deporte, y nos acostumbramos, es verdad. Y entrar o salir de Esquel, de cualquiera de las rutas, la misma ruta 259, la que ingresás o te vas a se atrever, y ni al Parque Nacional de los Alerces, bueno, gente entrenando en toda la ruta, tanto en bicicleta, como corriendo, como que es el hábito. Te pregunto por la cascada, y también me salió platos típicos, tenemos trucha, tenemos ciervo, ¿qué ofrece Esquel de platos patagónicos? Bien, todo lo que nombraste la trucha, está el cordero, el cordero patagónico, me perdí el cordero, el jabalí también, hay platos con jabalí, hablamos de carne, trucha como nombramos recién, y también todo lo relacionado a los hongos también, destacan mucho todo lo que son los hongos, con la variedad que tenemos de hongos, morillas, es uno de los hongos que por ahí más, sí, en los platos está, todo lo que es en pastas, tenemos dos pastas de pastas muy interesantes, acá en Esquel, que son cocineros que se dedican, digamos, a hacer pastas específicas, con estas carnes o con estos hongos, todo lo que es la fruta fina, todo lo que es la fruta fina también tenemos acá, así que todos los platos están relacionados siempre con alguna fruta fina, ¿qué más? Pará, ahí tenemos frambuesa, frambuesa, sauco, mosqueta, tenemos plantación de... Arándano, sí, de arándano, cerquita de acá de Esquel también, la mora, están, bueno, todo lo que es la fruta fina, casi, y lo interesante de todo esto, que también obviamente, ahí se derivan ya los productos, ¿no? Claro. Tenemos lo que es todo dulce, hay mucha venta de dulce, y también pasamos también, que está relacionado con las frutas finas a la cerveza. Ah, mira, no lo habíamos nombrado. Hay cervezas que tienen algunas frutas finas también, también lo relacionado con la miel, también relacionado con... Y ahora que está muy de moda el gym... El gym, también hay destilerías de gym. Mira. Hay muchos emprendimientos que están relacionados con también con destiler el gym, y es una zona donde también se está desarrollando, bueno, bueno, muchos de los viñedos, todo lo que es para la zona de Campos de Trevelin, y siendo para la parte de Chile, también se están desarrollando los viñedos. Claro, porque uno imaginaba el viñedo más, del punto de vista de Mendoza, San Juan, pero se estira. No, evidentemente acá, bueno, los estudios han indicado que es una zona apropiada, así que... Mira, qué bueno. Es un desarrollo que está en auge, pero no es tan... Más que en auge, te diría que ya es una realidad, porque hay viñedos que son muy importantes en la zona, y, bueno, y están recibiendo ya con sus propios restaurantes, gastronomía, así que... Sí, van creciendo. Van creciendo, y realmente son servicios que ya se ofrecen, y son parte de todo lo que es las excursiones de Skel. Y dentro de poco, no sé cuándo bien, pero sabemos que uno se va a entrar dentro de la ciudad, así que alrededor de las montañas, vamos a ver uno que va a estar muy cerquita. Es verdad, había visto, no sé si es ahí, pero bueno, promocionamos el vino argentino, che, que hace poco fue el día, una bodega que Trapiche hacía de Costa y Pampa, que te metía en la costa, y también tiene Chubut, tiene Costa, obviamente vamos a ir para el lado del Kela, ahora que el otro lado, pero me mataste ahí, che, con los nombres. Bueno, después voy a averiguar nombres, si los digo yo, así no los comprometo a ustedes, de cervecerías y de viñedos, y de jean, porque la gente de Cunington también nos acompaña a nosotros, y queremos ver si podemos hacer alguna nota, con alguna destilería, capaz que te mando algún mensajito, porque se pone muy contento siempre de acompañar. Hay que conseguir un sponsoreo de Agua Tónica. Claro, bueno, no, de jean, la Agua Tónica la tenemos, que de Cunington. Ah, bueno, entonces de jean, sí. Hay que hacer el co-branding, que le llaman a, oh, como estoy, por favor. Co-branding, co-branding, que es la marca, que tiene razón, Carlos, del argentino es así, hay que hacer co-branding y paganding. Una pregunta, ¿qué frecuencia aérea hay? ¿Qué compañías vuelan? La compañía que viene a Esquel es Aerolíneas Argentina. ¿Solo Aerolíneas? Solo Aerolíneas. Estuvimos, por el momento, porque también ya hubieron noticias de que posiblemente el próximo año tengamos alguna otra empresa operando, digamos, a Esquel. Con respecto al tema vuelos, nosotros tuvimos un refuerzo importante de vuelos en el mes de octubre, porque la verdad que octubre se trabaja colmado en la zona por los campos de tulipanes. A nosotros se nos combina, sí, se nos combina eso, también con muchos eventos que suceden en la ciudad, que ahora te vamos a comentar cuáles son los que se vienen, que algunos son muy tradicionales. Vamos a los que se vienen, ¿verdad? Estamos con muchos refuerzos y después, digamos, eso ya te lo, pueden haber novedades de un mes a otro, pero generalmente los esquelenses sabemos que Aerolínea viene todos los días, menos los martes. Bien, así que salvo cambios nuevos, eso es como nuestra agenda, que nos manejamos, pero tenemos vuelo, y los vuelos, ¿sabes qué? Bueno, remarcarlo, yo siempre, cuando me toca estar en Buenos Aires, en alguna feria, me preguntan cómo llegar a Esquel, bueno, los vuelos son accesibles, salen de Aeroparque, algunas veces salen también de Feiza, pero generalmente de Aeroparque, y como yo siempre lo digo, te tomás un vuelo a las dos de la tarde, y a las cuatro y media podés estar acá, tranquilamente en la ciudad, disfrutando y paseando, y te volvés el lunes, porque es muy cerquita, y bueno, y viene Aerolíneas, y vienen colmados los vuelos, que eso también es muy satisfactorio para nosotros, porque ver llegar un vuelo acá, es que cada vez viene mucha más gente a visitarnos, y es verdad que los vuelos van, y vienen colmados, eso hay que decirlo, porque sucede así. Marce, Mariela, vamos con los eventos que se vienen de horas más. Bueno, como nombramos anteriormente, tenemos diciembre, tenemos Q-Trail, el 7 y 8, que es un evento de, bueno, trail running, con tres instancias, todo sucede en Esquel, y se va hacia la laguna, que es la reserva a cuatro kilómetros, y también recorre parte de lo que son, digamos, el cordón montañoso que rodea la ciudad. Eso es lo interesante de este evento, ya tiene más de 500 participantes, vienen de tres países distintos, así que bueno, nosotros hicimos la conferencia de prensa, y ya viene, la verdad que viene muy bien este evento, por ser el primero en Esquel, viene muy bien. Bien. Para febrero tenemos tres eventos interesantes, tenemos la vigésima tercera, Media Maratón al Paraíso, este es un evento de, una maratón, una media maratón, que se corre desde la laguna Terraplén, hacia el Parque Nacional Los Alerces, es un evento que viene mucha gente a correrlo, más que nada por el paisaje que genera, y la atracción, digamos, es el Parque Nacional, así que tenemos ese evento. En el mismo fin de semana, tenemos también el noveno Moto Encuentro, en Esquel hace nueve años, es un Moto Encuentro, que viene más de 100 motos. Ajá. También tenemos algo relacionado al Mountain Bike, que es el quinto 360 Skel Bike Fest, que también es de Mountain Bike. Este evento 360 recorre todos los alrededores de Esquel. También inicia en Esquel, y se recorre todos los corredores montaños, o también pasa por esta reserva. Este es febrero. Por las lagunas que nombrábamos, esto también es febrero. Bien. Qué lindo. ¿Qué otra vez es Margeón? Que están los dos juntos. Porque hay varios, pero... Bueno, pero... Ahí la página web, me va nombrando todo este, en el Instagram, ¿lo puedo tener también? Sí, 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 tranquilamente sí, porque nosotros tenemos un link, donde tenemos todos estos eventos, así que... Eso sería más o menos lo que tenemos para febrero. Enero, por lo general, no hay eventos, se corta un poco, pero sí está lo más relacionado a lo ganadero, a las expo ganaderas. Ahí tenemos. ¿Y qué hay de ganadero? Pará, no me tirás así sobre el final, ¿ganado bovino? ¿Qué es? Sí, acá también en Esquel tenemos la sociedad rural de Esquel, que ahí, bueno, se hacen las expo ganaderas, que a veces son bovinas. De bovinas. Bovinas. También bovinas y de vacunos, ¿no? Y de vacunos, las dos. No, 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 me mataste con lo del ganado, ahora me decís, me dijiste lo de la cerveza, lo del gin, lo del vino, había muchas cosas. Yo te iba a cerrar la nota diciendo ver Nápoles dopo morire, ver el Futalafken dopo morire, porque es una cosa que se la tengo que llevar a mis hijas y a todos, vean este tipo de... Bueno, también es perfecto. Sí. Marce. En febrero tenemos el aniversario, donde vienen muchos, va a haber un lindo espectáculo también, viendas a nivel nacional, así que... ¿Qué día es el aniversario? De mirar la agenda, de seguirnos en Instagram, mirar la agenda, y bueno, ahí se van enterando de todo lo que va pasando en Esquel, que la verdad que tenemos, cuando nos ponemos a repasar, nos damos cuenta que tenemos también muchísimo para ofrecer para que nos vengan a visitar. Bueno, en febrero tenemos que volver a hablar de todo esto, Che, porque me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta además tenerlos a los dos además ahí, con toda la agenda, me imagino la mesa llena de cosas para nombrar y tener, y bueno, y esto que nos pasaron, esta genialidad que nos pasaron con este video, que te dan ganas de ir, porque bueno, además se pone lindo, se pone de moda por el clima, se pone de moda por la gente, se pone de moda por estas cosas que no son inalterables, no es cinco minutos de fama y nada más, me parece que es que él la viene remando hace mucho tiempo y se está poniendo de moda para el running, para la gente saludable, para la gente que quiere ir a comer y pasarla bien como nosotros, para la gente que quiere hacer senderismo, me encanta, la verdad es un destino que... Y algo para destacar, nosotros destacamos siempre con Marcelo que la ciudad es segura, acá vos guardás el auto y te moves caminando tranquilamente, que nosotros igual no estamos acostumbrados como ustedes, recuerda tantas distancias, nosotros para nosotros subirnos al auto es como algo habitual, pero uno se puede bajar el auto, agarrando el bicicleta ya te encontrás con el centro, podés recorrer o vas caminando y ya te moves, digamos, dentro de todo el radio tranquilamente caminando, eso es lo que tiene la ciudad. Qué espectacular. Y la seguridad, y la seguridad también y la calidad de la gente que es algo para destacar también, la movilidad, hace poquito salimos nombrados como la ciudad más amable. La ciudad más amable que ya debe ser como la segunda o tercera vez que nos dan este galardón. Qué lindo. Tanto desde, bueno, de algunos portales de ventas, alojamientos y demás, pero es algo para destacar. Y otra cuestión que también lo hablamos en su momento es que es una ciudad que todavía tiene mucho respeto por el peatón. Que eso, nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero cuando vienen nuestros visitantes nos dicen, bueno, qué respeto, qué educación vial que tiene la ciudad, porque básicamente es así, llegás a una esquina y la prioridad la tiene el peatón. Bien, bien, me encanta. O lo del Monalito que salió también. Igualmente también, una vez salió un video acá, un turista hizo un video de cómo nos manejamos en los monolitos, en las rotondas. Nosotros no tenemos semáforos, ya es como una costumbre de dejar pasar, entonces, nunca hubo un choque, creo que nunca hubo un choque en un monolito, ni siquiera en las pico, porque no, la gente ya se respeta, ya sabemos cómo es el tránsito y el que se acerca o viene acá ya sabe cómo nos movemos, es impresionante esto. Qué lindo. Y se filmó de arriba y parecían todos autitos de juguete como aquí iban, porque realmente fue interesante eso que vio este turista. Mariela, Marcelo, la verdad le agradezco por esta nota, la grabamos y el compromiso para febrero volver, volver a charlar y bueno, y tenemos que hacer un programa de allá, Carlos. Sí. Tenemos que hacer un programa de allá con Majo. Ya visualizó una cancha de golf, ¿en serio? ¿Cancha de golf? ¿Miró usted? Mirá, Carlos ya miró una cancha de golf. Viste que tenemos, no habíamos nombrado el golf y lo nombramos. Perdón, Marcelo, te interrumpí. No, nos quedaron varias cosas pendientes que no nos vamos a escapar, tenemos que ver cómo podemos concretarlas, pero sí, sería muy lindo que puedan venir a transmitir algún día desde acá y también tenemos pendiente la visita que la tenemos que programar y preparar de Majo de Zapatillas Verdes. Qué grande, qué grande. Bueno, dale, compromiso asumido, queda grabado y le vamos a dar para adelante. Les agradezco la buena onda a los dos, la predisposición y bueno, todo este material hermoso que preparan con vocación y servicio para los turistas. Un abrazo para los dos. Gracias por escucharnos, gracias por el tiempo y poder compartir nuestro lugar que es lo que más queremos y están todos invitados a Esquel porque está preparado para recibirlo. Ahí está. Muchas gracias a los dos. Gracias. Un abrazo grande. la licenciada Mariela Garallo y Marcelo Burgos del equipo técnico de la Secretaría de Turismo de Esquel.